32 minutos pasan de las 8 de la mañana, les decíamos antes de la tanda, que vamos a hablar de algunos cambios que propone la ley de urgente consideración y que se está analizando en el Senado, y una tiene que ver con la ley de inclusión financiera y vamos a recibir justamente al ex coordinador de inclusión financiera, Martín Balcorva. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Bien, Martín, has dicho que este proyecto, lo que propone, va a contrapelo de lo que está pasando en el mundo. Sí, y sobre todo en este momento de pandemia, en el cual todos los aspectos vinculados al acceso y uso de los medios de pago electrónico ha sido fundamental para cuidarnos desde el punto de vista sanitario, tratar de minimizar el uso de lo efectivo. De hecho, el propio Ministerio de Salud Pública, las grandes superficies han recomendado usar menos efectivo. Y también porque el distanciamiento ha llevado a que muchas cosas que antes hacíamos de manera presencial, hoy es preferible hacer la distancia. Y por lo tanto, el poder acceder a una cuenta bancaria, un instrumento de unión electrónico, desde el cual poder hacer pagos con pagos web, por el celular, hacer transferencias. O sea, facilita mucho la forma de desenvolvernos cada uno de nosotros y también el funcionamiento de la economía. Entonces, el mundo va en esa dirección, ya iba antes de la pandemia, hoy más que nunca. Y por lo tanto, creemos que esto es una señal que va en dirección contraria a lo que es la evolución hacia una economía más digital, que es un poco el futuro y hacia donde está yendo el mundo. Ahora, curiosamente, perdón, en todas las polémicas que hubo siempre respecto a la inclusión financiera, porque siempre hubo gente que juntó firmas en contra, y bueno, el tema siempre estuvo en discusión, nunca se había manejado el argumento sanitario como un argumento a favor. Y apareció con mucha fuerza. Sí, y además creo que nos agarró bien preparados como país. O sea, si en Uruguay no hubiera existido el programa de inclusión financiera en los últimos 5 años, la situación que tendríamos hoy sería mucho peor. Para cada uno de nosotros, porque tendríamos menor acceso a los medios electrónicos, pero también porque los comercios tendrían menor nivel de aceptación. Y por lo tanto, muchas de las cosas que hoy estamos pudiendo hacer, el sistema de pagos ha seguido funcionando normalmente. Todas esas cosas, si no hubiéramos tenido esta transformación estructural en los últimos 5 años, hoy sería todo más complicado. Y lo que propone la LUC, ¿cómo va a impactar en nosotros, los usuarios, en los trabajadores? En la LUC podemos, en la Ley de Urgente Consideración, podemos distinguir como dos grandes capítulos. Uno que tiene que ver con el impacto directo en cada uno de nosotros, y el otro es el tema de lavados que podemos profundizar, porque allí hay también temas bien importantes. En lo que hace al impacto sobre los ciudadanos, el cambio principal tiene que ver con eliminar el pago obligatorio de salarios por medios electrónicos. Es más, el proyecto de la LUC va más allá de lo que había sido el acuerdo de los socios de la coalición de gobierno. Porque recordemos que todo esto se basó en sustituir el deberá por el podrá, pero con la idea de darle al trabajador el derecho de elegir cómo cobrar. Y lo que la LUC plantea es que el trabajador va a tener que acordar con el empleador cómo se va a hacer el pago del salario. Y ahí todos sabemos que en el mercado de trabajo hay una relación muy asimétrica entre el trabajador y el empleador. Y por lo tanto, ese acuerdo, en muchos casos, sobre todo en aquellos sectores que ahí tienen más tendencia a la informalidad, ese acuerdo se va a terminar desbalanceando y va a terminar siendo el empleador el que decide cómo le va a pagar. Y para, en los casos que decida, por ejemplo, pagar en efectivo, eso le va a significar a los trabajadores la dificultad de poder acceder a servicios financieros gratuitos. Porque recordemos que la base de la ley de inclusión financiera era permitir el acceso y el uso de manera gratuito de un conjunto de servicios financieros básicos, medios de pago, electrónicos, instrumentos de ahorro, mejorar el acceso al crédito. Entonces, ahí nosotros creemos que va a haber un retroceso importante en materia de inclusión. Y también, en otro aspecto que era importante de la ley de inclusión financiera, que es importante porque todavía sigue vigente, que es cómo contribuye a mejorar la formalización en el mercado de trabajo. Y así también creemos que va a ser negativo el impacto que tenga la LUC. Y al mismo tiempo, eso es como más preocupante en el medio de la pandemia. En el medio de una crisis que está afectando mucho a la economía y que, naturalmente, cuando la economía se resiente, cuando la economía tiene problemas, la tendencia a una mayor informalidad existe. Y entonces, debilitar las herramientas que tratan de combatir esa informalidad, en este momento, parece que no son los más indicados. El gobierno señala que esto es un instrumento que daría mayor libertad a las personas. Ustedes no acompañan esa línea de pensamiento. Parte de una premisa falsa, que también se ha dicho, y es que la ley de inclusión financiera vino a sacarle la libertad que tenía el trabajador de elegir cómo cobrar. Y la realidad es que, antes de la ley de inclusión financiera, no era el trabajador el que elegía cómo quería cobrar. Era el empleador el que decidía cómo le pagaba. Y, por la vía de los hechos, lo que va a suceder, en muchísimos casos, de aprobarse lo que está previsto en la ley, en la LUC, es precisamente que la libertad no va a ir al trabajador, sino que la libertad va a volver al empleador a decidir cómo quiere pagar. Y eso nos parece que no está bueno. Y, además, la otra premisa falsa era que la ley de inclusión financiera obligaba al trabajador a tener que trabajar con una institución financiera, a moverse en el mundo electrónico. Y no es así, porque la propia ley de inclusión financiera le daba el derecho al trabajador a poder retirar todo su sueldo en un único movimiento y sin ningún costo. Por lo que, si se quería seguir moviendo en el mundo del efectivo, lo podía hacer. O sea que, la ley de inclusión financiera, nosotros entendemos que no afectaba a la libertad del trabajador, simplemente establecía el pago electrónico porque aseguraba que se pudiera acceder a un medio de pago electrónico a un conjunto de servicios financieros gratuitos y, al mismo tiempo, contribuía a fortalecer las herramientas que combaten la informalidad en el mercado de trabajo. Pero usted sabe, Valcorba, que siempre hubo gente que ni siquiera ese paso de retirarlo todo de una vez lo quería. Es decir, había gente que quería cobrar en efectivo. Sí. Y se resistía a esto. Es interesante. A mí me pasó una cosa, una vez lo cuento porque viene el caso. Yo tenía un puesto en una... Bueno, todo el mundo sabe, trabajé muchos años en la Universidad Orte y era coordinador de una carrera y tenía que coordinar con los profesores. Y una vez acordé con un profesor que viniera a dar clase, un periodista muy reconocido, muy prestigioso. Yo estaba muy orgulloso de contratarlo. Y ya la institución se había adelantado y pagaba a través de medios electrónicos. Y la condición que me puso era, yo doy clase si se me paga en efectivo. Porque yo no quiero tener ningún trato con ningún banco solo si me pagan en efectivo. Y yo tuve que hacer una serie de gestiones increíbles adentro de la institución para lograr que se le pagara solo a él... Hay gente que no quiere tener datos, sus datos en ningún banco. Exacto. O tener que hacer ningún trámite vinculado a un banco. Claro, es... Entonces, en ese sentido, el argumento de la libertad tiene algún peso. Para esa gente. Sin duda, digamos, existen casos de ese tipo. Hay datos que nos pueden pintar un panorama un poco más amplio. Por ejemplo, lo que sucedió en el caso de los jubilados. Porque en el caso de los jubilados no es obligatorio el pago por medios electrónicos. Hoy el jubilado, el pensionista, puede elegir y cobrar en efectivo en una red de cobranza. Cuando se implementó ese cambio y se le dio la posibilidad de elegir, ¿ustedes saben qué porcentaje de pasivos eligió cobrar por medios electrónicos? ¿Cuánto? El 93%. Estamos hablando de personas de edad avanzada que a priori no podría... A lo que más le estaría costando quizás un cambio. Podríamos pensar que es el que está más distante de la tecnología. Entonces, es cierto que existen esos casos, pero son la excepción. Y además, lo otro es que la ley de inclusión financiera no obligaba a trabajar con un banco. Es más, la mayor cantidad de nuevas tarjetas que se emitieron lo hicieron entidades no bancarias. Los emisores de dinero electrónico que creó la ley, por ejemplo, ANDA, Red Pagos, por mencionar los dos principales, que fueron quienes más servicios de pago de remuneraciones brindaban. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la mayoría de los casos, porque que una empresa pague en el propio local, la mitad de los trabajadores cobraban por medios electrónicos antes de la ley de inclusión financiera. Y si no, el mecanismo más generalizado era un local de cobranza. Entonces, perfectamente en el marco de la ley de inclusión financiera, alguien podría optar por cobrar, por ejemplo, en Red Pagos, y no tener ningún vínculo con ningún banco. Entonces, yo creo que pueden haber casos excepcionales, pero no parece bueno, digamos, legislar retrocediendo, por ejemplo, en herramientas que ayudan a mejorar la formalización del mercado de trabajo, que no es otra cosa que cobertura de la seguridad social para el trabajador y, por lo tanto, mayores beneficios, ¿no? Cobertura del seguro de salud, del seguro de enfermedad, del seguro de paro. En época de pandemia queda clarísimo que esto es fundamental, siendo el seguro de paro, por ejemplo, una herramienta esencial, lo ha dicho el propio presidente, para combatir los problemas que la crisis genera. Entonces, nosotros creemos que por casos que seguramente existen, legislar sin fundamentos sólidos en esta dirección nos parece que no es el mejor camino. Bien, vayamos a la parte del lavado de activos. ¿Qué podría cambiar si se aprueba esta ley? Cambia muchísimo, y para mal. De hecho, y esto no es una opinión de alguien que vinculó al gobierno anterior, vinculó al Frente Amplio, sino que todos los especialistas, por ejemplo, el doctor Leonardo Costa, que ocupó un cargo importante en el gobierno de Valle pasado, han sido muy duros, muy críticos, muy enfáticos respecto a que lo que está en la ley de inclusión financiera significa un retroceso muy, muy grande, que pone en riesgo la propia reputación del país en materia de lavado. Y yo quiero centrarme en dos casos. Uno es la modificación a la ley de inclusión financiera. ¿Qué es lo que se modifica? Hoy la ley de inclusión financiera establece que por encima de 40.000 unidades indexadas, más o menos unos 4.000 dólares, no se puede utilizar efectivo para pagar las transacciones. Originalmente, el primer borrador de LUC eliminaba esto, y permitía utilizar efectivo para cualquier monto, que va a contrapelo de lo que hacen los países más avanzados. Europa, por ejemplo. Cuando hacemos cualquier monto, voy a comprar algo de un millón de dólares. Un millón de dólares, la versión anterior habilitaba que se pudiera pagar en efectivo. La versión actual establece, aumenta el top y lo lleva a 100.000. Entonces, hasta 100.000 dólares uno podría pagar en efectivo. Compro una casa de 95.000 dólares, voy con el maletín, con dólares y lo pago. Eso es lo que habilitaría la LUC. Pero no solo eso, sino que deroga otros aspectos de la ley de inclusión financiera, como por ejemplo, que no se puedan fraccionar los pagos. Entonces, ya no estamos hablando de 100.000 dólares. Yo compro un campo por un millón de dólares y lo pago en 10 cuotas, de 100.000 dólares, y lo puedo pagar en efectivo. Entonces, estamos directamente... ¿Y eso no pasa, digo, por otros controles para saber de dónde sale ese dinero? Es un muy buen punto, porque otra de las cosas que modifica la LUC y que debilita enormemente el sistema de control contralavado, es que ya en los documentos que respaldan las transacciones, no figuran, no es necesario que se detallen, que se individualicen los medios de pagos utilizados. Entonces, una vez que se hizo una transacción, se abonó, por ejemplo, un escribano da cuenta de que, por ejemplo, como sucedió antes la ley de inclusión financiera, el pago se realizó con anterioridad a este acto, que era algo común en las escrituras, y por lo tanto, es muy difícil poder rastrear cómo fue que se abonó esa transacción. Entonces, se pierde transparencia, se pierde información, se gana muchísimo en opacidad, y acá, digamos, es importante tener claro que la opacidad es un gran negocio para unos pocos, pero sin embargo, la transparencia, la reputación que el país ha ganado en estos años por avanzar en transparencia, es un beneficio que genera un bienestar general para toda la sociedad, porque es lo que le permite al país funcionar mejor. Entonces, se aumenta el tope de 4.000 hacia el 1.000. ¿4.000 de repente podía ser bajo? Podría ser. Había muchas quejas con eso, ¿no? Era un tope bajo porque... Por ejemplo, la ley integral antilavado establece que al contrabando, como delito precedente al lavado de dinero, en un tope de 20.000 dólares aproximadamente, está expresado en unidades indexadas. Podrían ser 20.000 dólares, pero 100.000 parece demasiado. Pero si además le agregamos que se permite el fraccionamiento, y que además se derogan las sanciones, o sea, yo puedo pagar 500.000 dólares en efectivo y no tiene ninguna consecuencia. Por lo tanto, lo que está haciendo la LUC es establecer un tope de 100.000, que es un saludo a la bandera. De 100.000 dólares, pero es un saludo a la bandera porque no tiene consecuencias prácticas y un cumplimiento, porque se puede fraccionar el pago y por lo tanto es una burla. Con lo cual es claramente un retroceso muy importante. Y hay otro artículo que modifica la ley antilavado, que establece los controles simplificados. Que esto es donde todos los especialistas en el tema han encendido, ya no luces amarillas, sino luces rojas en cuanto a las consecuencias que puede tener. El doctor Costa, por ejemplo, hablaba de que para él era una consecuencia directa de aprobarse la LUC como estaba, que Uruguay volviera a ingresar a las listas grises de Gafilat. Bueno, esa es una consecuencia. ¿Cuáles son otras consecuencias que podría tener a nivel de impacto internacional sobre la imagen de Uruguay? Y bueno, es que cuando los países que no colaboran en el combate al lavado activo, al financiamiento del terrorismo, que muchas veces son dos elementos que van de la mano, son países que se los incorpora en listas no colaboradoras, de países no colaboradores, y eso tiene consecuencias muy importantes en términos de la capacidad de... Afecta a la inserción internacional del país porque limita las posibilidades muchas veces de comercializar, de acceder a determinados tipos de operativa financiera a nivel internacional, de pagos y demás. O sea, tiene efectos que son bien importantes. Pero entonces, ¿qué es lo que hace la LUC en este punto? Es establecer procedimientos simplificados, controles simplificados de lavado cuando una transacción utilice medios de pago que provengan de instituciones reguladas por el Banco Central. Pongámosles, bancos. Si el dinero sale de un banco, entonces hay controles simplificados. Los escribanos, por ejemplo, no van a tener que hacer una... digamos, evaluar y conocer el origen de los fondos. Pero ¿cuál es el problema? Es que eso abre una puerta enorme al lavado. Y lo advirtió un especialista, poniendo un ejemplo que es muy claro. Yo puedo vender una casa por 100.000 dólares. Entonces, con esos 100.000 dólares que recibo, que de acuerdo a lo que prevé la LUC, lo podría recibir en efectivo, yo voy a un banco y hago un depósito. Y puedo justificar el origen de esos fondos por la venta de la casa de 100.000 dólares. Ahora, después voy a otro banco y con la misma escritura, con el mismo comprobante, hago otro depósito de 100.000 dólares. Y ahí no hay una coordinación... Y ahí no hay cruzamiento de información, entre otras cosas, porque tenemos el secreto bancario. Y voy a otro banco y con la misma transacción, depósito 100.000 dólares. Y así lo hago con 5 o 6 bancos. Y con una transacción de 100.000 dólares, pude ingresar al sistema financiero 600.000 dólares. Y si a eso le aplicamos controles simplificados, lo que estamos haciendo es debilitando enormemente los mecanismos de control antilavado. Y eso es un retroceso que realmente para nosotros va a ser muy negativo para la reputación que ha construido el Uruguay en materia de transparencia y que va a afectar la capacidad que tiene el país de proyectarse como un país serio, como un país que apuesta a la transparencia y que combate el delito organizado. Ahora, sobre los montos, si se acepta que el monto estaba muy bajo, que podría estar bajo, en 4.000 dólares, y la LUC propone 100.000, ¿se podría negociar parlamentariamente en un intermedio? ¿El Frente Amplio estaría dispuesto? Sí. Yo, digamos, en este momento estoy integrando el equipo de asesores de la bancada del Frente, trabajando junto con Mario Vergara y el equipo de Fuerza Renovadora, pero coordinando con los distintos sectores del Frente. Y el Frente ha sido muy explícito en que está dispuesto a acompañar un aumento en el tope. No hay cifras mágicas, pero sí teniendo en claro que 100.000 dólares es un monto a todas luces muy exagerado y que además no se trata solo de aumentar el monto, sino no derogar el fraccionamiento, mantener las sanciones por casos de incumplimiento. Un paquete que, de alguna manera, haga que estas modificaciones no debiliten de manera tan profunda el sistema tirado. El Frente en eso ha sido muy claro. Quedamos un poco a la espera de también cuál es la respuesta que del gobierno se da frente a esta factura. ¿Ya no había contacto en ese punto o no? Que a mí me conste, no. Bien, Valcorba, pasemos a la situación que está viviendo el país, el coronavirus y las medidas que ha ido tomando el gobierno. ¿Le parecen suficientes? El 19 de marzo fueron las primeras medidas económicas que anunció el gobierno. Y el 23 de marzo usted puso un tuit que decía, las medidas económicas van en la dirección correcta. Y marcó un... En ese momento, quizás ahora no tanto, pero yo creo que también se notaba en el Frente Amplio que había distintas posiciones. Y su tuit marcó una de las posiciones, la más, digamos, ¿cómo llamarla? La más, no sé si es moderada, pero la más paciente o la más... Diplomática. No, no diplomática, sino, bueno, también diplomática, pero la que más comprendía que se estaba ante una pandemia, que las cosas no podían... Con más comprensión, que Astori también lo tuvo al principio, sí después habló de la renta básica, que creo que también estás de acuerdo. Sí, sí, sí. Más que una renta básica es un ingreso de emergencia para los hogares. Pero es interesante porque eso fue un hilo de tuit. Sí, fue un hilo, sí, sí. Y sobre el final, lo que yo digo es la magnitud de la crisis, estamos hablando del 23 de marzo todavía, estamos recién empezando. La magnitud de la crisis seguramente nos obligue a tener que profundizar estas medidas, que están en la dirección correcta, desde el punto de vista de la protección a los hogares más vulnerables, a los que sienten más el impacto de la crisis, a las empresas que de alguna manera tienen un bloqueo casi instantáneo en su capacidad de vender. Entonces, va en la dirección correcta, pero seguramente la profundidad de la crisis haga que sean necesarias medidas mucho más contundentes. Y yo puse, ahora hace poco, un tuit en el cual reafirmaba esa idea y decía, bueno, transcurrido casi, en ese momento eran casi 50 días desde los anuncios, lo que se comprueba es que las medidas están, siguen estando bien orientadas, pero cada vez más lucen como muy tacañas, como muy insuficientes. Y hay un estudio del BID que es muy interesante, que también lo ponía en uno de los tuits, que compara el costo de las medidas que cada uno de los gobiernos de América Latina y del Caribe han anunciado para enfrentar la crisis del coronavirus. Y allí, en lo que tiene que ver con gasto directo, para atender a los hogares que están sintiendo, digamos, con mayor intensidad el impacto de la crisis, y para atender a las empresas, sobre todo las micro y pequeñas empresas, que también son de las que más sienten el impacto, el costo de las medidas anunciadas por los gobiernos en el promedio de América Latina, estaban en el 2,7% del producto. O sea, destinaban un 2,7% del producto a atender la emergencia, directamente. Uruguay, en ese comparativo, figuraba con un 0,7%. O sea, más o menos la cuarta parte de lo que es el promedio de América Latina. Y estábamos por encima, exclusivamente, de Ecuador y de Bahamas. Entonces, creo que eso ilustra la necesidad de ser mucho más contundente, porque lo que sucede es que estamos ante una crisis que es muy atípica. No tenemos antecedentes de un corte abrupto en el funcionamiento de la economía y de la actividad económica en general. Y entonces, seguramente esto sea una crisis que tenga un impacto transitorio muy fuerte. Y de lo que se trata es evitar que esos impactos transitorios se transformen en consecuencias permanentes, o que tengan efectos duraderos en el tiempo. Y para evitar eso, es importante actuar con contundencia y rápido. Porque si actuamos tarde, una empresa que tuvo que cerrar no va a volver a abrir. Ayer el presidente de la calle dijo eso mismo. Claro, pero lo que pasa es que no se trata solo de decirlo. Porque si no implementamos las medidas rápido, la ola nos pasa. Y así, por ejemplo, también... Dos cositas sobre eso. Sobre las medidas de otros países. No conozco todos los casos. Pero, por ejemplo, conozco el caso brasileño. Se votó una especie de renta universal para todos los informales, o toda la gente que estaba debajo de ciertos ingresos. Es decir, está votado, seguramente está en el cálculo de... Y no se le ha pagado a todos. Se le ha pagado a... Se va pagando de a poco, muchos no lo cobraron. En fin, entonces, también a veces también va la serie. La medida está, pero hay que ver cómo se cumple. Y lo otro, también no se puede negar que el gobierno podría ser mucho más generoso, menos tacaño, si no viniera con un déficit fiscal que heredó del anterior gobierno. Eso me parece que es innegable. Son dos puntos bien interesantes. Veamos el primero. Es totalmente correcta la afirmación. Este estudio del BID se basa en los anuncios de los gobiernos. Y, por ejemplo, yo comentaba lo que eran las medidas directas de atención a los hogares y a las empresas. Pero también incluye un capítulo que es de apoyo al financiamiento a las empresas. De facilitar el acceso al financiamiento. Y ahí Uruguay aparece muy bien en el ranking regional. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo un anuncio que fue impactante. Yo cuando lo escuché pensé que había un error. Debo reconocerlo. Porque creo que fue, si no fue el 19, fue el 20 de marzo. Porque ahí hubo dos días seguidos que se anunciaron medidas. El gobierno anunció que se iba a fortalecer el SIGA, el sistema de garantías. La herramienta que se creó durante los gobiernos del Frente Amplio. Para poder garantizar créditos por hasta 2.500 millones de dólares para pymes. Esa era una cifra realmente descomunal. Impactante. Entonces, ¿qué hace el BID? Toma ese dato. Que equivale a más de cuatro puntos del producto, en el caso de Uruguay. Entonces, lucimos muy bien en la comparación. Ahora, cuando vamos a ver cuántos de esos 2.500 millones de créditos garantizados efectivamente se concretaron. La información que tenemos de abril, por ejemplo, hasta el 30 de abril, lo que nos muestra es que solo se otorgaron créditos garantizados por 16,6 millones de dólares. O sea, menos del 1% de la cifra global anunciada. 0,7%. Entonces, claramente tenemos ese problema en la comparación y más cuando nos basamos en anuncios que después no sabemos si se están concretando. Y eso vale también para el resto de las medidas en el caso de Uruguay. Porque en el caso del SIGA, del sistema de garantía de emergencia, yo creo que fue muy bueno. Y esto viene de una tradición del funcionamiento anterior del SIGA, en el cual siempre se ha divulgado información sobre qué estaba la actividad que estaba teniendo el sistema de garantía. Ahí conocemos los datos de cómo se ha ejecutado. Cuánto se ha ejecutado de las medidas que se anunciaron. De lo que se dijo, cuánto efectivamente se concretó. Acá en el caso de las garantías veíamos que era un porcentaje muy, muy, muy pequeño. Pero no tenemos esa misma información para saber qué está pasando con el apoyo a los hogares más vulnerables, a las micro y pequeñas empresas. Tenemos los anuncios. No sabemos, en esos casos, de esos anuncios cuánto efectivamente se ha concretado. Entonces, vale para el resto de los países, vale para el caso de Uruguay. En el único caso en el cual tenemos información, la distancia entre el anuncio y la realidad es enorme. Y eso hace que la preocupación sea aún mayor. Porque si ya los anuncios eran relativamente pobres... ¿Pero a qué los judicaron? ¿A que no se han otorgado? ¿A que no los se han pedido? ¿A que...? No, digamos, el problema acá es que estamos... Y no me quiero escapar del tema del déficit. Porque, digamos, no es sacarle el cuerpo al tema. Lo que sucede es que el sistema de garantías es una herramienta... Las garantías son una herramienta fundamental. Es una herramienta muy potente. Que yo también lo puse en el tuit sobre fin de marzo, de que había que extenderlo también a las empresas grandes. Que no tenía que ser solo para las micro y las pequeñas. Y creo que recientemente la presidenta de la ANDE recogió el tema y se está trabajando en esa dirección. Porque las empresas grandes también están teniendo dificultades de acceso al financiamiento. También están teniendo dificultades de gestionar su capital de trabajo. Pero, ¿qué es lo que sucede? Una garantía cubre parcialmente el riesgo. Parte del riesgo no lo cubre. Porque así están diseñados los sistemas de garantías. Y la parte que no se cubre del riesgo lo asume la institución financiera. Y en este momento de incertidumbre, en el cual tengo una empresa que, por ejemplo, de repente no está vendiendo. Y no sé si pasada la pandemia va a retomar las actividades. Tal vez las instituciones financieras no quieran asumir ese riesgo. Y entonces, por más que tengamos la herramienta de la garantía, no es suficiente para atender esa necesidad de financiamiento de acceso al capital de trabajo. Por eso también, otro de los reclamos que nosotros hemos hecho es los temas vinculados a los diferimientos de las obligaciones con el Estado. Que no implica, en todos los casos, no cobrar, sino simplemente diferir. Darle aire, darle posibilidades a las empresas que hoy no están teniendo ingresos de poder mantenerse y poder pagar luego. Por ejemplo, estamos hablando de obligaciones tributarias. Se ha hecho algo, de vuelta, muy tímido y para las empresas más chiquititas. Servicios públicos. Hay un montón de gastos que las empresas tienen que enfrentar y que si, de alguna manera, no se les da el aire para poder pasar esta etapa crítica, seguramente terminen provocando el cierre. Entonces, las garantías son importantes. No es posible pensar que esa herramienta tenga la magnitud que el gobierno anunció, porque la situación de incertidumbre que tenemos hoy no lo permite. Entonces, es fundamental apuntalar a las empresas, sobre todo a las micro y las pequeñas, que es la base del entramado productivo, digamos, en cuanto a generación de puestos de trabajo y demás, es fundamental permitir que mantengan, digamos, mantenarlas vivas, entre otras cosas, postergando vencimientos de obligaciones con el sector público. Sobre el déficit. Sobre el tema del déficit. Es claro, y el gobierno anterior así lo reconoció, el propio frente en la campaña electoral, de que la situación fiscal del Uruguay no es la más cómoda y que es necesario seguir profundizando las medidas para consolidar esa situación, para mejorar esa situación. Ahora, dos comentarios. Primero, en esa comparación regional, yo decía que solo le ganamos a Ecuador y Bahamas, en toda América Latina y del Caribe. Y por lo tanto, es claro que Uruguay tiene, a pesar de tener una situación fiscal con un déficit fiscal elevado, tiene fundamentos macroeconómicos, fundamentos institucionales, muy superiores a los del promedio de América Latina. A la de muchísimos otros países de América Latina que hoy están haciendo un esfuerzo mucho más grande. Y no solo eso, sino que producto de esos fundamentos macroeconómicos, por ejemplo, Uruguay mantiene el grado de inversor. Uruguay, a Uruguay, recientemente, después de la crisis del coronavirus, las agencias calificadoras le ratificaron el grado de inversor, en más de un caso, un escalón por encima del mínimo. Pero igual podría ser el gobierno mucho más generoso, menos tacaño, si no hubiera ese déficit fiscal, eso es evidente. Ah, si no tuviéramos déficit fiscal, tendríamos mayores posibilidades de ser más expansivos. Pero lo que yo estoy diciendo es que, aún con esta situación, se puede ser mucho más. Porque Uruguay, el gobierno anterior le dejó a este gobierno, le dejó al país, líneas contingentes de crédito, que estaban previstas precisamente para estas situaciones. Cuando tenemos una emergencia, es cuando tenemos que recurrir a esas líneas. 2.200 millones de dólares de líneas contingentes de crédito. Y acceso al mercado financiero internacional precisamente por la alta valoración que tiene el mercado internacional sobre la calidad crediticia de Uruguay. ¿Pero no hay autocrítica al frente de haber estado en un periodo de bonanza económica y haber dejado un déficit fiscal tan alto? Yo creo que los gobiernos anteriores podrían haber hecho un esfuerzo mayor por tener un resultado fiscal más sólido hoy. Ahora, tengamos presente que buena parte del gasto que explica el resultado fiscal que tenemos es lo que fortalece y permite que Uruguay hoy esté dando respuesta a la crisis de la forma que lo está dando. Porque tenemos un sistema de salud en el cual Uruguay invirtió muchísimo dinero y buena parte del déficit fiscal tiene que ver con el gasto en salud. Que si no tuviéramos ese sistema de salud, otro sería el cantar. Tenemos a una institución pública de salud, como es ASSE, que cuando comienzan los gobiernos del Frente Amplio estaba en una situación realmente lamentable. Del punto de vista de infraestructura, del punto de vista de los recursos materiales con los que contaba, de los recursos humanos. Entonces, hay un montón de gastos que hicieron posible que hoy Uruguay tenga un sistema de salud adecuado, una expansión, digamos, del punto de vista tecnológico, de la plataforma tecnológica que le permite el teletrabajo, que le permite la educación a distancia. O sea, no es fácil independizar las cosas, sobre todo cuando arrancamos el 2005 con una situación de un déficit muy, muy importante. En lo social, con niveles de pobreza y de indigencia muy, muy elevados. En lo productivo, con una situación muy, muy deteriorada. Y en infraestructura, porque Uruguay necesitaba y sigue requiriendo una inversión en infraestructura muy, muy importante. Entonces, yo más que el déficit, si tuviera que hacer una evaluación crítica de los gobiernos del Frente, apuntaría a que tendría que haber sido mayor el esfuerzo por mejorar la calidad del gasto. ¿Hubo gastos importantes y gastos que se hicieron que no eran así? No, porque gastos importantes podrían haber tenido un rendimiento mayor. Pero todo eso es una discusión que, planteada en el día de hoy, lo tenemos que ver, primero, como algo que nos limita en términos relativos, pero que nos da posibilidades de dar una respuesta mucho más profunda a la que estamos dando. Pero al mismo tiempo, nos potencia enormemente para dar esa respuesta. Del gasto directo de atención a los hogares y a las empresas que yo comentaba, que era el 0,7% del producto, frente al 2,7% de América Latina. La mayor parte de eso es el seguro de desempleo. O sea, no es ni siquiera una medida discrecional del gobierno. Es un gasto endógeno, producto de la red de protección social que se creó durante los gobiernos del Frente Amplio. La tarjeta de Uruguay Social, sobre la cual se basa la asistencia... El seguro de desempleo no lo creó en el Frente Amplio, ¿no? ¿Perdón? El seguro de desempleo no empezó con el Frente Amplio, ¿no? No, 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 no. Pero, digamos, en términos de aumento de la formalización, o sea, hubo una reducción de casi 15 puntos en el nivel de informalidad. Y recordemos que los trabajadores que están cubiertos son precisamente los trabajadores formales. Y todavía nos queda mucho, pero bueno. La tarjeta de Uruguay Social, que hoy permite dar atención, respuesta a los hogares más vulnerables, también fue una política que se fue desarrollando durante los gobiernos del Frente. Entonces, se hicieron muchas cosas. Yo creo que era necesario, siempre es necesario, y siempre va a ser necesario, poner el foco en la calidad del gasto y hacer un esfuerzo porque los recursos que se invierten, que se destinan, tengan un mejor rendimiento. Bien. Martín Balcorba, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Tenemos que actualizar...